El otro día cambié cinco caguelas yo, solo. El otro día cambié cinco caguelas. El otro día cambié cinco caguelas yo, solo. 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 El otro día cambié cinco caguelas. Y ya va a empezar el cuadrangular. El otro día cambié cinco caguelas yo, solo. Nachito, Chinito y el Pando le van a jugar al Orejón, Panaderío y Melio. Por el güero entró el chicles. Pero fíjense que no sé qué compañero lleva el chicles. Ahorita voy a preguntar. Pelón. Saludos al compa Beto de por allá de Apatzingán, Michoacán. Saluditos. Saludos. Todos son libres, todos van libres, señores. Así que cualquier jugador puede tirar, topar, sacar, lo que sea, combinar, lo que sea pueden hacer. ¿Jesús? ¿Jesús? Si, de ahí para allá, de ahí para allá, ¿para qué lado? Saludos a la gente para allá de Nuevo León. Si, pues hubiera estado elegante, hay que entrar al güero. La mera verdad, más espectáculo que ahora entrar al güero tigüe. Ese es la matalizadora, si, la hicieron. Saludos al compa Cavaro, hasta Carolina del Sur, ahí está el saludo señores. es la primera de la noche amigos así que prepárense saludos al compa panter de la cofradía Navolato ahí está el saludo que hubo voy chino 500 dice Jesús el tremendo comisario saludos a la gente por allá del doctor Arroyo Nuevo León saluditos voy orejón dice Citlaly Cázares apaguen ese foco dice el Dago Chivo es el tremendo Salinas ese foco que anda ahí en la cancha saludos a la gente por allá de Monterrey dice nuestro amigo Inés Lares ahí le mandamos un saludito al compines ¿quién es favorito? pues fíjense que hasta ahorita no he escuchado nada de favoritismo de las cariadas están parejitas saludos a la cancha Bullberry Florida allá de nuestro amigo Corto que rollo compa corto como anda el viejo ya lo miré jugar la neta es más malo que un licuado de sapo no se crea es bueno ser deporte voy llegando dice mi compa Aldo Vigiga saludito a mi compa Aldo saludos compa compa Ardilla desde Nabolato saluditos saludos para el pelón chivo de parte del renegado voy panadero para usted compa Toro si está muy duro el güero para que ellos o como la mira usted en su punto de vista salud la neta está muy duro el güero tirando para las dos manos para ser sinceros por algo le tuvieron miedo lleva como tres torneos al hilo saludos a la mamá del Tadeo ay madre santa ya empezaron otra vez saludos desde Culiacán dice nuestro amigo Oscar Sánchez saludos para el potro de la vuelta ánimo saludos saludos al huesos de Guablanca güey orejón dice Alán Achoy hasta California saluditos saludos de Drapato Guanajuato ya listo dice para ver este cariadón dice nuestro amigo Eduardo Ojeda va a jugar el bobe si la segunda la segunda cariada semifinal directa es bobe versus chicles voy chinito dice José Alberto saludos de mi sobrino el señor Elmo ahí está el saludito va llegando Jesús si si va llegando el comisario a la transmisión el güero no tiene rival aquí dice en estos torneos ya se vio anoche en Abolato se juntaron los mejores tiros del momento vamos a ver amigos voy orejón dice César Yair Andrés González van 500 saludos de Denver al tortugo a los pargos dice nuestro amigo Cristian Cervantes López vámonos 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 a los pargos nomás no me llevan a sacar chaviros que infamia puras cabrías sacamos la otra vez que me llevó el pargo para allá mejor nos bañamos dice Toro te voy a dar una promo que reniega el panda no pues claro que voy a renegar pues esa es parte de su juego el compa Tiwi no juega hoy dice un saludo para la tercia del Tiwi su papá y el Manoín un saludo para la tercia de Guasabi arriba que arriba Guasabi dice nuestro amigo Carlos Vega no no va a jugar el Tiwi lo sacaron del torneo bueno no lo aceptaron las demás tercias porque está muy duro anda muy duro este güero Tiwi saludos para Chuy mañana dice de Catalina Senaduría Saludos Toro a ver cómo le va ahora el chinito ayer le pegaron una pela vamos a ver el chinito cómo anda ahora voy a orejón quién dijo yo dice Rubalcaba Carlos saludos a Santiago del Ángel Corerepe voy a orejón voy al toro dice Michelle López pasó mijo saludos desde Utah voy a orejón estuve en la cancha de Modesto y nada que ver con las cariadas de Sinaloa dice nuestro amigo Guadalupe López que hubo saludos mi estimado dice acá andamos en el Dorado Sinaloa qué buena transmisión saludos de parte de Daniel allá nuestros amigos de Cariadas el Dorado saluditos voy chino dice el tremendo Bolochi mi amigo un saludo dice para los voleibolistas de Juan José Ríos Cancha la Chop de parte de Juanito Urquides ahí está el saludito saludos a los brincacasos claro que sí saluditos tremendas leyendas del voleibol cariada en todo México saludos para el el quien el Román de por allá de Agua Blanca no va a jugar el Tiwi no no va a jugar el Tiwi dile al pelón que se ponga cachucha está encandilando eh Andes qué qué pasó quién es la segunda cariada es Chicles versus Bob es la segunda cariada voy orejón a ver ya quedó la compartición estimado Toro dice saluditos a por allá a Cancha los perras ya compartieron el en vivo saluditos a Cancha Bulberry a Canchas perdón a Carias Juliacán saluditos también saludos para mi compadre Ramón y compadre Irving que me tienen bien seco viendo la cariada a cabrón no dejaron pasar ni las hieleras de las vacunadoras saludos a a mi nuera dice que pasó Luis Ronaldo ya te llevas saludos a José Ríos ah perdón a San José de Raíces Nuevo León saluditos a ver cuánto me invitan para Galeana Nuevo León hombre más en Carias y no me invitan hombre a quién le va en esta cariada yo digo a ver voy a voy a voy a analizar la cariada aquí los helados están bien acoplados aquí no mire fíjense que no mire la carrera del chino yo digo que Nachito se tiene que sacar la espina ya está jugadito tiene que ganar el chino a quién más ya ya dije saludos al potro de la vuelta dice Toro si tiene Nacho no hay remedio no son los que van libres a ver salud desde a Paseo el grande a cabrón me alburearon o qué saludos de Mexicali compa Toro desde aquí viendo las cariadas dice Moisés Jesús saluditos toro chivo eh y eso saludos a mi compadre Coco que anda viendo la transmisión saluditos voy a orejón puro panadero juego juego saludos para el compa R voy a orejón amigos ahora sí bueno ya me voy a brincar todos los saludos porque son un montón vámonos pues les recuerdo amigos la careada es la primer semifinal directa y en este lado tenemos al Nachito al Chino y al Pando le van a jugar a la gente de Nabolato Oregon panaderío y melío les recuerdo amigos que esta careada llega a ustedes por cortesía de pollos rostizados o curritos chin express yobli tacos la cascada así es que acomódense porque esto se va a poner bueno viejones saludos de Portland Oregon dice por acá nuestro amigo Oliverio Martínez puro levantar dólares el viejo saludos de Lázaro Cárdena Michoacán saluditos saludos a ti Francisco Arturo saludos les recuerdo que estamos en Casablanca Guasave Sinaloa México la jaula del viejón saludos desde Phoenix Arizona de parte del Chinola saludos para la gente de Tamazula voy chino dicen por acá saludos a Oliver Moreno bueno ya señores basta de saludos y vamos con la cariada hay que compartir pues viejones y les recuerdo que hay que suscribirse a mi canal de YouTube cariadas MX en vivo hay que suscribirse viejones me falta subir todo un montón de cariadas no he tenido chance de subirlas pero se los prometo mañana los subo así es que jálense chicos hay que suscribirse y los que no le han dado like mande y como no a ver permítame porque traigo una bola de monedas aquí ¿cuánto vale? 50 ¿cuánto? está en promoción 10 20 30 40 espérame 2 4 6 8 10 acá quieren no te lo play aquí esta la voy a guardar porque ahorita me va a dar hambre saludos a Lázaro Cárdena Michoacán puro en abuelato amigos ya va a empezar vámonos pues todo listo el que va perdiendo va para afuera vamos a ver viene el saque del Melio ay madre santa lo dejó por fuera Nachito amigos y fue el primer punto Chin Express Joe Lee nos informa 1 a 0 arriba Navolato buen saque ya le dio Don Ignacio vamos a ver viene busque claro ya lo encontró amigos en la esquina atrás del panaderío y fue cambio vámonos pues les recuerdo que todas las cariadas son libres todas las cariadas van libres hay lleno total amigos aquí en la jaula del viejón vamos a hacer miren un paneo hasta aquí arriba de la casa están repletos de gente miren nomás que chulada ahora pues vamos a ver viene Orion Orion chino chino ya le agarró el chino vamos a ver si hay buena combina amigos y están traídos la bola se le fue el gancho dos manos ahí al panaderío y fue punto del Nachito pollo rostizado socorrito amigos nos informan una una vamos a ver buen saque por la raya ya le dio panaderío está muy atrás no pasa la bola el Orion amigos y fue punto 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 del Nachito tacos la cascada amigos nos informan dos a una se va arriba a Guasave gracias gracias ahí nuestro amigo José Alfonso Galaviz leal saludito viejón muchas gracias ahí por las stars vamos a ver viene el saque ya lo dio el melio sí ahora sí ahí combina Orion excelente tope del Nachito vamos a ver la combina el pando silencio total en la cancha amigos está quemado no hay nada dice el vedor el orejón estaba pidiendo quemada del Nachito amigos le resurre el copete y fue punto de Guasave China Express Joe Lee nos informa tres una vamos a ver viene el saque el chino lo trae juido el chino sigue la bola ya pasó vamos a ver quién la tira la tira el chino se pasó el pando en la combina vamos a ver sí panaderío excelente combina ya está traída amigos por el medio un error del pando al pasar la combina ya estaba el chino perfilándose para tirar un gancho nomás se cae el techo de la casa del viejón hay madre santa buenas noches vamos a ver viene el melío madre santa buen saque sí ahí combina vamos a ver panaderío ya la agarró vamos a ver el orejón está por el lado chueco chinito qué bárbaro qué buena bola sigue la bola vamos a ver amigos sí melío sí excelente combina pando no le quedó cómodo al chino ahí amigos en la combina de la chito pero qué tremendo levante del chino viene con todo el chino es abusados abusados sale continuamos con la cariada 3 a 1 arriba el nachito viene ya le dio un saque sí pando buena combina se la ganó el orejón vamos a ver sigue la bola la tira el chino la tiró por el medio del chino inteligentemente amigos buscó el espacio lo encontró ya está traída la bola hay team back vamos a ver la jugadita que va a ser el chino en este lado fíjense que los cuatro coleros que andan son unos perros para volar y agarrar volamos a ver viene el orejón orejón pando ahí está el pando amigos no le pudo dar bien a la pelota y le salió para el lado de la gente se lamenta el pando porque ahí estaba ahí estaba para levantar la pelota vamos a ver viene el melío lo buscó atrás no hombre está afuera viene el saque del chino ya le dio el melío vamos a ver panaderío sí excelente combina pando ahora sí la agarró vamos a ver la tira el chino 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 qué bárbaro melío qué buena bola amigos y al levantar le quedó de una al chino y hasta traído y fue a punto de wasabi pollo rostizado socorrito y tacos la cascada amigos nos informan cuatro dos chicle llevan dos sacayos qué digo no escuché no hombre una bola de mensaje hombre no me acordaba del saque vámonos vamos a ver viene sí ya le dio panaderío excelente comida oro y honor madre santa faltó meter las manos ahí en nachito saludos a mi compa cuyo hasta merced california vámonos pues vamos a ver viene nachito sí ahora sí ahí combina madre santa qué buen top el oro amigos fue punto para nabolato chin express jolie amigos nos informa cuatro tres solo compa chacho dice que está por un lado ahí saluditos como van cuatro a tres amigos arriba el nachito vámonos viene saque el melio buen saque vamos a ver le dio el nachito le dio mal pando muy bajita muy bajita panaderío mira se postó por adelante amigos y lo clarearon al panaderío a ver ¡Gracias! 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 ¡Loco! ¡Ay! ¡Para que me quieren fichar! ¡No! ¡Gracias! ¡Loco! Vámonos, vamos a ver Oreo Sí, sí, Pando, qué bárbaro Vamos a ver, chinitos, chinitos, chinitos Qué buen topelón, consigue la bola Vamos a ver, panaderío, sí, buena comida Oreo, ya la agarró el chino, amigos Vamos a ver, Nachito, buena comida Sigue la bola, señores Vamos a ver, está libre, sigue Vamos a ver, chino, sí, sí, sí Chino, 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 chino Ya está traída la bola, amigos, y fue punto Para Guasave Punto para Guasave, amigos Pollo rostizado, socorrito, tacos La cascada, y chino exprés Joe Lee, nos informan, cinco a dos Arriba el Nacho Metió un gol, pero antes de pegarle el balón Ya se había trompezado Vamos a ver, cinco a dos, amigos Arriba el Nachito Arriba Guasave Naulato Tiene que levantar bolas Vamos a ver, bien el melio Buscó al Nachito con el saque, ya le dio Sí, Nachito, ya relojó, panaderío Qué bárbaro, amigos, qué clase de levante Vamos a ver, excelente comino Chino, señores, qué buena bola Vamos a ver, está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos Melio Se quedó el melio, amigos Apostó que el panaderío se le iba a levantar Y, amigos, está traída la bola No hay punto Saludos a la gente por allá Patzingán Estamos aquí en un palco Algo viene Ahorita que se caiga en la loza de aquí Vamos a ver, viene el orejón Sí, 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 sí Qué bárbaro Chino del suelo Sigue la bola, amigos Ya le agarró el panaderío Vamos a ver Sí, melio Ay, madre santa Chino, chino Ya está afuera la bola Y fue a punto de Guasave, amigos China Express Joe Lee Nos informa Seis a dos Qué buen A rato que estamos ahí Era una urgencia Donde va a caer Seis a dos Saludos al compa Daniel Montoya Saluditos Seis a dos Arriba el Nachito A uno pues Seis a tres Vamos a ver Bien el saque Sí, ya le dio el melío Sí, panaderío Buena combina Vamos a ver Pando, pando, pando No, 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 no Para arriba el Nachito Como me hace falta el secretario Sí, malas o malas A uno pues Bien el melío Buen saque Otra vez Sí, buena Vamos a ver Panaderío Ay, 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 señores Ya estaba quemado el origen Llevan tres Perdón, amigos Según yo Llevaban doce Aquí le preguntó Una bola de secretario Y todos me dijeron que dos Buen saque Vamos a ver Sí, Orion, Orion Madre Ya saben que yo soy neutral En cualquier transmisión Soy 100% neutral La red está ahí como a dos Entre dos sesenta y cinco Y dos setenta Vámonos Buen saque Ay, madre Está muy lejos Pando Ya la agarró Vamos a ver Nachito Nachito Buena bola ¡Chino! Le echó fuera el chino Con un gancho, amigo Se le soltó la bola Vámonos Vamos a ver Viene Nachito Ya le dio Sí Ahí combina Gato 6 a 3 Va la careada Amigos Arriba El Nachito Ahora pues Lo buscó por la raya Le dio el melío Sí, excelente Conmigo Ay, madre Ya la había topado Nachito Amigos Pero no le quedó Cómoda Ahí Me dio Sí, lo buscó Vamos a ver Nachito Sí, fácil 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 Ya está Traída Madre Sigue la bola Vamos a ver Madre Que combina Del panaderío Amigos pero por qué no lo dejaron entrar hombre porque todavía hay caballos de bárbaro hombre que no la chancita torneo que agarra el torneo que gana porque a ver cómo lo van a jugar es bárbaro oye y cuando perdió no decían nada estos querían cinco mil y al final llegaron cuánto vamos a ver señores ay madre le dio mal lo de Ignacio vamos a ver sí 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 ahí combina no pasa la bola amigo fue punto de enabolato llevan tres o cuatro que ellos güey según yo cuatro seis a cuatro según yo vamos a ver bueno según yo iban seis sí mala mala ni uno ni otro seis a cinco amigos va la carrera de arriba Nachito pues la chinga vamos a ver viene el saque amigos ya le dio sí vamos a ver Orion Orion no pasa la bola amigos y fue punto de Ignacio pollo rostizado soco rito chin spray joli tacos la cascada amigo nos informan siete a cinco arriba Nachito son mijo así grítalas pero si no no te oímos es que no traje el secretario ahora que me dice los puntos vamos a ver viene sí 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 chino somos el comisario ya su viejita que están viendo las cariadas dice cree que las cariadas son un invento de los hombres que dice el comisario ah cree que las cariadas son un invento de los hombres para irnos con otras mujeres ah caray o nada que ver vamos a ver el melillo amigos ay Nachito el mismo saque mijo y fue punto de enabolato amigos siete a seis salúdenme al tigüe dice parte de la perrita jose manuel torres la perrita dice ave vamos a ver viene señores ya le dio Nachito vamos a ver pando sí buena comida vaya ya hay señores qué buena bola del melillo chino 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 sí ya la agarró un montón vamos a ver pando sí ay panaderío la vamos a ver saludos al compa saludos al compa patricio que tiene más amanecidas que un guardia del seguro chino sigue la bola señores qué bárbaro vamos a ver el pando en el medio claro sí sigue la bola vamos a ver sí panaderío pando ya te la conocen pando esa hombre ¿quién trae el dinero compadre? ¿cómo está parejo? parejo hasta ahorita no he escuchado que andan diciendo que a seis que a cinco han de empezar todo parejo estaba se pasa de verga los albures que me ponen piensan que voy a caer saludos a el violadito ¿qué pasó? a cabrón a cabrón ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién se ha contado? vámonos pues viene el Melio siete, seis la cariada amigos arriba Don Ignacio viene el gol sí, ya les dio vamos a ver pando sí, buena comida Melio, Melio, Melio está afuera la bola amigos y fue a punto de nabolato taco la cascada amigos chines, pres, jobli y pollos rostizados socorrito nos informan siete iguales pulpo el pulpo ¿dónde el pulpo aquí? vamos a ver viene el saque amigo sí, ya le dio Nachito viene sí, Nachito Nachito buen tope sigue la bola la tira el chino mira Nachito se va a quemar por andarse por aquel lado y está atraído ay ay yo te voy y fue la verga la tira la tira la tira la tira ahí a madre aparezco los viejones de rancho con la bolsa de bote vamos a ver viene señores sí chino qué bárbaro qué buena bola sigue la bola vamos a ver eso está muy lejos ay, ay, ay señores siga vamos a ver quién la tira tiene el panario claro fino pando ya la agarró vamos a ver Nachito chino va a buscar el fuerte amigos y está traída la bola y hay cambio de cuadro chines, pres, jolie tacos, la cascada pollo, rostizados socorrito amigos nos informan siete cero siete malas para Nabolato cero buenas para el Nachito puro Nabolato hice unos árabes aquí ya cabrón seguidores del origen una bola de símbolos ahí el nombre siete hicieron el siete primero aquellos chingados ¿cuándo? venga a tu madre güey me pasé de mierda loco chingada madre chingada 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 traigo 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 loco al no chingada 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 si le ha pasado de moda quisiera que no jugara otra vez a quien le ganó la final ayer a esto con raza no quisiera yo quisiera que se metiera es el mejor de estos de estos seis saludos a la gente de Europa, Michoacán saben que tengo unos amigos por allá que me regalaron aguacates al profe, allá saluditos al tremendo profe sigue la cariada 7-0 todavía creo que sí saludos al compas P que mata perros te deben a volar todo el cabrón hay que hacer pedo ay madre santa sigue la bola vamos a ver orillón que buena bola amigos y nabolato nabolato señores ya borró ya borró nabolato 0-0 la cariada ay madre santa venga pa'ca venga pa'ca si toma ay tu pinche cabeza de codo saludos a mi compa Ariel Bocanegra saludos yo no voy a decir yo no voy a decir yo no voy a decir algo para ver por qué mira si de por si no te dejan entrar te van a vetar ahora si no joder ni el comité olímpico lo tenía tan vetado este vámonos señores vamos a ver viene don Ignacio van a adherir hombre estira la mano mijo ya se come saludos a la mamá del Tadeo ay madre santa vamos a ver viene 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 ay 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 orejón pandito te vieron desde antier mijo vamos a ver cariadas cero cero amigos pareja buenas a buenas patrocinador vamos a ver viene señores ya le dio el nachito excelente combina ya está traída amigos los que no gané ayer los que no gané ayer ya saben solo abre sapo lindo vamos a ver buen saque el chino sigue la bola panaderío que bárbaro panaderío que buena combina señor ya está traída la bola bueno el panaderío se irá a emocionar algún día nunca lo veo que se emocione no emociona con nada 0-0 todavía amigos buenas a buenas vamos a ver tiene el saque el melío gato nana que dice el vedor está buena señores así la tira él pasan de verga con las albures que me ponen ahí saludos a el sa también vámonos vamos a ver bien el chino está afuera amigos le sacudió la ventana al viejón el chino con el saque como van 0-0 buenas a buenas no no digo que no voy a caer en un albur si voy a caer pues ya he caído en varios pero no se pasen de lanza sigue la bola vamos a ver viene la tira Nachito viene mal viene mal calla ya hay señores se la quitó el tope del orejón y el melío ya estaba arreglándose los bigotes para levantar esa bola vámonos viene el chino con el saque buen saque ya le dio el orejón fácil sí panaderío buena combina cuando cuál vas a agarrar hijo andas muy parado cuando ni atrás ni adelante padre no lleva nada güey no lleva nada güey no lleva nada cero cero vámonos vamos a ver viene el saque del melío ya le dio el chino sí Nachito torringán casa tu maridito esa bola era del orejón vámonos vamos a ver al chino viene con el saque lo buscó por la raya le dio el melío le dio mal panaderío sí buena comida ya le dio el nachito vamos a ver quién la tira la tira el nachito vamos a ver amigos y fue punto de wasabi pollos rostizados socorrito tacos la cascada y chin spray jolie nos informan una cero arriba el nachito buenas a buenas vamos a ver si viene orejón silencio total y hasta traída bueno al parecer todos le fueron el nachito porque nomás la tira el orejón y todos se callan en la cancha como el corrido vámonos viene la bola sí ay me lío saludos al tino chivo hoy es su cumpleaños saluditos a nuestro amigo tino seguidor fiel de las cariadas de voleibol vamos a ver viene el chino lo buscó por la raya ya le dio el melio le dio mal panaderío y ahí pegó en el poste amigos y fue punto 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 de el nachito dos a cero dice que chingón que esté yendo también me acuerdo hace muchos años apenas estábamos viendo tres treinta cuarenta a lo mucho setenta ochenta de qué está hablando este viejón saludos a chale tomato yo traigo yo traigo lumbra la cabrera ahorita en la casa esto que viene a las dos de la mañana 2-0 amigos saludos Andrés hey cómo va el mundial de Villar hombre informenme la final cómo va hombre quién pasó la final voy el furifais al chino dice el viejón aquí ah cabrón con la esperanza de perder ah cabrón vámonos 2-0 amigos tiene saque el chino bien el saque ya le dio el melío vamos a ver panaderío sí buena comina ay no hay bote señores esa bola tiene que ser nula esa bola tiene que ser nula no hay bote vamos a ver amigos tiene que ser nula esa bola automática es automático eso y parecía que iba afuera estaba entre dientes y fuera estaba iba para afuera el morro de aquel lado fue el de los pelis rojos es maracuado chale esto vamos a ver sigue volan un lula vamos a ver si panaderío vamos a ver oreo ay 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 qué buen tope del nachito amigos y fue punto 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 de wasabi tacos la cascada chino y pollo rostizado socorrito no se informen amigos 3-0 qué bárbaro qué excelente ambiente amigos vamos a ver bien el saque ya le dio el melio panaderío sí excelente combina ya está traída ahora sí sacó la casa el orejón la especialidad de la casa lana volateña con la zurda aquellos lo están moviendo mal el saque a estos sí vámonos vamos a ver panaderío buscó el saque ya le dio el nachito vamos a ver pando sí buena combina ahí estaba el panaderío pero no le atinó la bola amigos ya está traída saludos para a cabrón succiones presas al burro o qué es eso vámonos bien el chino ya le dio el orejón sí panaderío muy pegada no sí muy buena bola vamos a ver ya la trajo el orejón parecía que estaba muy pegada toro dile al güero tiwi que me mande un saludo ahorita los saludos amigos están en 300 pesos ahorita le mandamos la tarjeta madre santa qué buen saque del panaderío por la raya el chino y fue punto de nabolato tres a una saludos de ecuador saluditos a nuestros amigos de por allá de ecuador ay 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 chino no te revuelques sigue la bola está muy pasada sigue la bola vamos a ver quién la combina la combina el panaderío sí excelente combina y fue punto señores de nabolato ay el chino la va a alegar no hay nada señores ya la había dado al vedor ya andaba haciendo pucheros el chino pero está buena la bola punto de nabolato taco la cascada pollo rotizado socorrito y chines pre-joulino se informan tres a dos sigue arriba el nachito saludos a la cookies vámonos pues al compa tereso por allá del fuerte yo creo no sé vámonos buen saque ya le dio el chino sí nachito nachito me lío no fue gol me lío tres a dos la careada amigos arriba el nachito buenas a buenas esta careada se vira a los palos saludos a los canelos de por allá de Culiacán Sinaloa saluditos vámonos vamos a ver chino buscó al me lío le dio fácil panaderío sí excelente combina ya está traída amigos final adelantada sí fíjense que es una excelente careada la que estamos viendo van parejitos vámonos vamos a ver tiene el saque el manaderío lo buscó adelante le dio el nachito fácil sí pando buena combina me lío me lío me lío ay padre jajaja 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 digue la raza se pasa de saludos a mi tía que está en el ejército a mi tía teniente rada jajaja 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 saludo dice a mi amor me lío lo amo le desea lo mejor dice por acá oscar medina ah cabrón que pasó ahí saludos hasta phoenix arizona dice jesús antonio nieblas vámonos está afuera señores saludos al caimancito claro saludos a la gente por allá del caimán saluditos saludos a nachito dice sebas vamos a ver ya le dio el origen amigos vamos a ver panaderío buena combina buena combina y no pasa la bola fue tope el nachito ya no sé y fue punto señores de wasabi taco la cascada y chino espere jolie nos informan cuatro vamos a ver vamos a ver viene viene chino sigue la bola vamos a ver está libre ay 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 señores qué buena bola del panaderío qué buena jugada de nabolato amigos no van a permitir dos puntos seguidos cuatro a dos la cariada arriba el nachito qué bárbaro nabolato el panaderío qué buena bola levantó amigos era se estaba arreglamiando los bigotes del chino pero no pudo traer la bola saludos al todas mías ahí le mandamos saludos al viejón arremanga con todo el viejo aguas aunque las damas tengan rama también las arremanga el viejón es el todas mías saludos a la gente por allá de aramberri nuevo león saluditos a los comandos safari también le mandamos saludos bueno pues cuatro dos arriba el nachito tiene el saque el panaderío vamos a ver quién buscó el nachito le dio muy mal al saque vamos a ver está muy pegayal la agarró el panaderío vamos a ver puede ser punto de nabolato que bárbaro que buen tope del nachito amigos y le quita la gloria al orejón de hacer punto gracias gracias compran martín saluditos a nuestro amigo gracias por invitarnos al viejón en este tremendo evento aquí en su casa la casa del viejón aquí en casa blanca guasave sinaloa vamos a ver bien el pando ya le dio el saque sí orejón sí buena comida vamos a ver nachey chino ahora pues la raza vamos a ver bien el saque que ya vamos a ver pando pando sí buena comida ay 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 señores buscaba meterla demasiado corta ahí el nachito el gancho atrás del orejón alcanzó a tentarla ahí pero no le quedó cómoda ahí al melío ay madre santa luego licuadito hombre madre me mandaron como 50 mensajes a ver dice sí según ellos me quieren alburiar vamos a ver bien sí orejón orejón nabolato nabolato ya está traída salos al tortillero dale un mandío hombre licuaditos marrito compra compra pleito sale pues gilberto verdusco también le han dado saludos al tortillero ya ya dijimos saludos a la gente del huitusito que no que no le ponen a nada y andan pegando con tubo ah cabrón vámonos cuatro tres oh perdón cuatro dos arriba Nachito lo buscó adelante el panaderío ya le dio Nachito Nachito qué bárbaro qué buena bola sigue la bola ya pasó ay ay señores sigue la bola vamos a ver chino 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 no panaderío qué buena bola puede ser punto de nabolato amigos pan sigue la bola ya pasó facilita la tira el orejón vamos a ver qué buena combina pan sigue la bola vamos a ver Nachito panaderío no pan sigue la bola qué bárbaro amigo hasta los gatos del viejón se emocionaron hijo de su chingada madre y fue punto de nabolato amigo qué bárbaro señores qué nivel qué nivel qué nivel de juego estamos viendo amigos fue punto de nabolato taco la cascada pollo rostizado socorrito y chines preyoblinos informan cuatro tres un punto arriba el Nachito qué bárbaro amigos si no se emocionan con eso déjenme decirles que tienen un problema que tienen un problema no va a haber compas cuando se acabe la cariaca es orgánica abro señores vamos a ver bien el panadrío ya le dio le dio mal el Nachito vamos a ver chino se la compuso no está muy pegada ya ya la aprovechó muy bien nabolato señores excelente viveza del orellón y fue punto de nabolato pollos rostizados socorritos tacos la cascada amigos y chines preyoblinos informan cuatro iguales ay maya santa qué irá pasar amigos en el final de esta careada están a punto de descubrir vámonos vamos a ver viene le dio el Nachito sí fácil Pando sí buena comina ay me lío te agarraron mijo te agarraron eso sí estoy desocupando dos botes que es una infamia parezco viejón de allá por allá del cerro por allá vámonos vámonos señores cuatro iguales viene el saque parece que le hemos del chino no sí bueno está muy lejos qué bárbaro qué buen top del orellón vamos a ver chino 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 está parado vamos a ver orion puede ser punto ay chino no mames sigue la bola ay 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 está traída la bola se la regresó se la regresó el chino esa bola qué excelente levante amigos prácticamente del suelo no no ya ya no ya no digan porque lo voy a bloquear mejor disfruten la careada ahora pues cuatro iguales señores tiene saque el pando buen saque ya le dio el melio sí panaderío buena combina vamos a ver ya está traída no ha agarrado bolas el pando en este lado nada más agarró como uno o dos buen saque le dio mal el nachito sigue la bola se la compuso el chino se la compuso el chino qué buena bola amigos ya está traída y el viejón trae un tinte castaño oscuro que qué bárbaro me parece este por allá nuestro amigo parece Omar Fierro el viejo con ese tinte que trae vámonos señores cuatro iguales viernes saca el pando ya le dio un abulato vamos a ver si ahí combina chino qué pasó qué pasó a ver vamos a ver amigos está diciendo el orejón que le pegó en la frente está diciendo el orejón que le pegó en la frente vamos a ver vamos a ver el vedor hace el chicle el orejón dice que le pegó en la frente al chino al levantar la bola vamos a ver amigos qué dice el vedor está mala la bola ya la dio el vedor estuvo bien rápido esa la estuvo bien raro esa jugada la neta o sea venía como que el chino agarró la bola así venía así y como que le pegó y la cazó pero estuvo bien raro esa jugada es una perra atropellada me lío me lío no fue no fue no fue no fue no fue no vámonos señores profesor yonis vámonos vieron el saque del panero ya le dio el nachito vamos a ver sí señores qué buena bola denme lío ay 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 señores qué buena comida qué buen tope ay 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 no pasa la bola van dos puntos que le topa el nachito al orellón 4-4 la cariada nada madre me ando me ando pero no me quiero ir vamos a ver bien el pan amigos vamos a ver saque ay ya está afuera salina salina chivo así le va a quedar estamos tilón estamos tilón ya mudó los cuernos el viejo se la quemaron con piedra así le va a quedar vamos a ver panaderío buscó al nachito ya le dio pano sí buena ay ay tremendo balazo amigos ahí al panaderío no pudo acomodar bien los brazos y salió hacia el público estamos apreciando una cariada de alto nivel la final adelantada estamos viendo saludos a nuestro amigo Juan Valdés de por allá de Orba saludos 4-4 buenas a buenas ojalá me pregunte quién va ganando vamos los señores viene el chino vamos a ver lo buscó por la raya le dio el milio sí fácil panaderío buena comida parece que hay quemado abajo vamos a ver parece que hay quemado abajo vamos a ver qué dice el vedor no hay nada no hay nada están alegando todos señores aguas porque están pidiendo de más vamos a ver viene el panaderío con el saque a quién busca va a buscar el chino por la raya le dio el chino pando pando buena ya está tu maridito ay no estaba cómodo el orejón amigos mames mira 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 vamos a ver vamos a ver el chino con el saque le dio el melio panaderío sí muy pegada pero el orejón inteligente amigos buscó manos y la sacó saludos a nuestro amigo ay madre santa Cuitláhuac bajo vámonos bien el saque del panaderío lo buscó atrás no no la llegó sí Nachito buena comida melguillo enseguida sigue chicles versus bobe vamos a ver buen saque ya le dio el orejón le dio mal panaderío chino chino ya le agarró el chino Nachito de una y está traída la bola amigos y fue punto para Guasave pollo rostizado socorritos taco la cascada y china espere Joe Lee nos informan 5-4 arriba el Nacho ay no ahora sí ya no aguantó no aguantó nada y ya no aguantó y ya no aguantó ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos El primero que saque el 7 Puede que se caiga Vámonos señores Saludos a la gente por allá Peñasco, saludos Que bárbaro amigos Tenemos 1200 conectados El récord es de 3600 y lo tiene La chispa Los jugadores acomodados Viene el saque del melío Ay madre Vamos a ver Que buen saque del melío Amigos 15 puntos de Navolato Taco la cascada Chinespreyoli y pollo Rostizado Socorrito nos informan 7-6 Se va para Navolato Vamos a ver Viene el saque por la raya El chino Anda juntando piedras Ay Ay señor Está traída la bola Esta cariada Se tiene que largar La gente La gente lo está pidiendo La gente El público Los espíritus De los jugadores Ya afinados Están pidiendo Que se largue la cariada Vamos a ver Viene el chino Con el saque Ay 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 Ya le dio el melío Sí Panaderío Buena comina Orion Panto Del chicle Del chicle Fíjate que no sé No sé Qué más con el chicle Dile que yo ¿Qué? Vamos a ver Ya le saqué Ya le dio el nachito Sí Nachito 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 Está traída la bola Yo dije que se iba a largar Vamos a ver Me he equivocado Tres veces Y no creo Que sea la cuarta Llegó a cargar El recibo Ay madre Ey toro 220 Pues su chica Madre Vamos a ver Viene Orion Orion Panto Ya está traída Amigos Freya Yala Freya Yala Sí Freya Yala Chivo Que no fuera Freya Yala Claro Saludito a nuestro amigo Freya Yala De parte del güero Ojalá me cargues El recibo Muevele a la maquinita Amigo Vámonos a ver Viene el chino Ya le dio Sí Vamos a ver Nachito Ay mi madre santa Me dio ¿Quién la tira? La tira el paladrío Vamos a ver Ay Se acabó La callada A ver si se compran Una peluca Malina Canuna Bolato Puro Nabolato Hijo de la chingada No Nabolato Señores Qué buena Callada Amigos Ay madre Santa Vamos a ver Amigos Porque sigue La otra Semifinal Directa Voy a beber Sus chicles Excelente Cariada Amigos Ahorita Regresamos Ahorita Amigos Ahorita Amigos ¡Gracias!